El gobernador Omar Gutiérrez inauguró el Salón de Usos Múltiples del CEPEN 4 y 78 de Chosmalal y también una serie de obras de ampliación en la Escuela 15. Además, realizó una recorrida por obras en ejecución como parte de las actividades por los 130 años de la localidad. Y esta es una obra ejemplo para la provincia. Por el contenido, por cómo se lo llevó adelante, por su inclusión, porque está abierta en forma ágil, concreta y contundente para todos los sectores. Tenía razón Rolando cuando me hablaba de esta obra, porque Chosmalal tenía muchas obras en marcha, pero él siempre hablaba de esta obra como que era hasta una reparación histórica, un acto de justicia social. Hugo la siguió, la empujó. Nosotros estamos felices de haber podido poner nuestro granito de arena para hacer realidad esta obra para el desarrollo deportivo, cultural y educativo. Todo Chosmalal.